Música Tras esperarse hasta el último momento y no tener buenos resultados al buscar una evolución favorable del desgarre de 10 centímetros que sufrió en el muslo derecho hace más de 5 semanas, el defensa del Porto, Diego Reyes, causó baja de la selección mexicana, por lo que Eric Gutiérrez será inscrito en la lista de 23 jugadores. Diego Reyes durante un partido con la selección mexicana, Jam Media, no logró completar satisfactoriamente su recuperación, por lo que causa baja de la convocatoria de la selección nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, informó la dirección de selecciones nacionales mediante un comunicado. El defensa se le realizaron unos estudios médicos para ver cómo había evolucionado de su lesión y estos determinaron que no está listo para jugar el Mundial, por lo que Juan Carlos Osorio platicó largo y tendido con el jugador para informarle que quedaba fuera. Diego Reyes durante un partido con la selección mexicana, Jam Media Reyes trabajó por casi 5 semanas con el cuerpo médico del tricolor para tratar de recuperarse de la lesión que sufrió en la penúltima jornada de la liga portuguesa con el Porto. En días pasados, el plantel le pidió a Diego Reyes que se sincerara con Juan Carlos Osorio, en caso de no sentirse físicamente al 100%, pues a pesar de que sostuvo cuatro entrenamientos con el tricolor, nunca mostró una mejoría notoria. Diego Reyes junto a Juan Carlos Osorio en el entrenamiento de esta mañana de la selección mexicana, AF todavía este martes mostró cierto temor para hacer algunos movimientos en el campo, además de que se le vio fuera de ritmo en comparación con el resto de sus compañeros. La dirección de selecciones nacionales informó que realizará el proceso pertinente ante FIFA para escribir en su lugar a Erick Gutiérrez, quien se encuentra con el equipo en Rusia en estatus de reserva. En esta nota. En esta nota.